¡Hola chicos de Iniciales! Soy Seña Mónica y el día de hoy vamos a jugar memoria. Para eso vamos a necesitar unos transportes aéreos porque estamos en la semana de los transportes aéreos, como estos. Muy bien chicos, tengo un helicóptero, un globo de aire, una nave espacial y un avión. Les voy a dar vuelta y tú me vas a ayudar a buscar en dónde está su pareja. Muy bien chicos, y empezamos. ¿En dónde está la pareja del helicóptero? ¿Acá? Probemos. No, ¿será que está acá? Tampoco. Muy bien chicos, creo que es acá. Perfecto chicos, lo hicieron genial. Muy bien, ahora me van a ayudar a buscar el avión. ¿Crees que está acá? ¡Súper chicos, lo hicieron genial! Muy bien, ahora vamos a buscar el globo de aire. ¿Crees que está acá? Veamos. No. Entonces acá. Muy bien chicos, lo están haciendo genial. Y por último, me ayudarás a encontrar la nave espacial. Muy bien chicos, lo hicieron genial. Recuerden que estos son los transportes aéreos, el helicóptero, el globo de aire, el avión y la nave espacial de astronauta. Recuerden que siempre espero sus fotos o evidencias y que se hayan divertido. Hasta la próxima chicos. Bye. Bye. Adiós.